Oye SIE, de nuevo aquí Rodríguez pa' ti Tú sabes qué cosa es el Takatá, te gusta el Takatá A mí me gusta cuando la mamita hace el Takatá TAKATA GROSS Dale mamacita con tu Takatá, dale mamacita Takatá 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 Mira cómo dice mi Takatá, que empiecen la fiesta Takatá La gente bailando el taca-tac, todo el mundo gritando, taca-tac Sube el volumen de taca-tac, mueve tu culito, taca-tac También el pechito, taca-tac, no mangas esa pieza, taca-tac Oye, para la gente que le gusta el taca-tac Ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también La gente bailando el taca-tac, que se ataca el taca-tac, que a todos les gusta Ay mamá, te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperadas Invento una cosa nueva, la jao Taca-tac, dale mamacita con tu taca-tac, dale mamacita, taca-tac 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 Mira como dice mi taca-tac, que empieza la fiesta, taca-tac La gente bailando el taca-tac, todo el mundo gritando, taca-tac Sube el volumen de taca-tac, mueve tu culito, taca-tac También el pechito, taca-tac, que empieza la fiesta, taca-tac Oye muchachos, tú sabes que soy Candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Y ya todo el mundo sabe quién lo canta es de La Habana ¡Tac-ta! ¡Tac-ta! Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta 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 Mira como dice mi taca-ta Que empiecen la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta Todo el mundo gritando, taca-ta Sube con volumen de taca-ta Mueve tu pulito, taca-ta También el pechito, taca-ta Que empiecen la fiesta, taca-ta Hacete el taca-ta que te gusta, taca-ta Taca-ta, taca-ta Taca-ta, taca-ta Taca-ta, taca-ta Taca-ta, taca-ta Taca-ta, taca-ta Taca-ta, taca-ta, taca-ta Taca-ta, taca-ta, taca-ta